Después hay otras cuestiones que no son tampoco menores, que es por ejemplo, esto eventualmente dura un mes, en septiembre, ¿no? ¿Qué pasa con las posiciones del término de la soja? Porque por ejemplo, yo te digo, alguien que un acopio, que digamos un productor le entregó soja a fijar, y ese acopiador ¿qué hizo? Fue y la vendió a la soja, ¿no? Para hacer el espacio en la planta y demás, y se cubrió en el término, como corresponde. Y mañana, digamos, el productor le fija esa soja, que está con un 40% más del tipo de cambio, pero él en la cobertura que hizo en el término, si no va al mismo dólar, no tiene esa mejora del tipo de cambio. Entonces, hay un montón de situaciones que se generan, alguien que vendió forward, por ejemplo, a noviembre. El productor que vendió forward a noviembre, porque le gustaba el precio, resulta que, digamos, el precio ya lo tiene fijado y lo va a cobrar en noviembre. O sea que pasa el mes de septiembre y ese beneficio no lo tiene. Entonces, hay un montón de cosas que no son fáciles de compatibilizar, y que entiendo que quizás está el mejor esfuerzo en tratar de hacer, digamos, de que el productor tenga una ventaja para poder vender. Pero bueno, es muy complejo el tema, como para decir, bueno, pongo un tipo de cambio en 200 y se acaba, digamos, el problema, o el productor liquida toda la soja que no vendió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!